Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es conocido también como San Antonio de Egipto y en algunos lugares popularmente como San Antonio. A los 20 años se retiró al desierto para llevar una vida de silencio y oración. Se lo considera el primer ermitaño, ya que muchos después de él adoptaron su estilo, por lo que San Antonio redactó la regla de vida. Cuando las necesidades de la Iglesia así lo indicaron, San Antonio abandonó por momentos la vida en soledad, ya fuera por estar junto a los cristianos perseguidos o para defender la fe frente a los herejías. Murió en el año 1356. Iniciamos nuestra celebración cantando. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Antonio Abad. Al iniciar así nuestra Eucaristía, y pidiendo la intercesión de este santo, vamos a reconocernos pecadores, y pedirle que purifique nuestro corazón y nuestra vida. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Bendita, 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 bendita a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que concediste a San Antonio Abad dejar por tu amor cuánto tenía para servirte heroicamente en el desierto, otórganos por sus méritos superar nuestro egoísmo y amarte a ti sobre todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel Los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat. Se detuvo y gritó a las filas de Israel, ¿para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. David dijo a Saúl, no hay que desanimarse a causa de este. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David, tú no puedes batirte con este filisteo porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. Luego David tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente cinco piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció porque vio que era apenas un muchacho de test clara y de buena presencia. Entonces dijo a David, soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos. Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza. Porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la onda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la onda y una piedra. Le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor mi roca. Bendito sea el Señor mi roca. Bendito sea el Señor mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Bendito sea el Señor mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi liberador. Él es el escudo con que me resguardo, y el que somete los pueblos a mis pies. Bendito sea el Señor mi roca. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de diez cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David tu servidor. Bendito sea el Señor mi roca. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, Estiende el brazo, lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios en esta segunda semana ya de nuestro tiempo ordinario. Aquí estamos poniendo en práctica, como decíamos, todo lo que hemos aprendido en los tiempos fuertes al inicio de nuestro año 2024. El tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, y ahora ya estamos entrando en lo ordinario, decimos, es decir, en nuestra vida de todos los días. Parálisis. Parálisis significa para nosotros, en el sentido espiritual, Como cristianos, a entonces, ya está un bebé paralizado. Queridos amigos, tantas parálisis que nos han tomado. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestro deseo de transformar el mundo. Algunas veces, cuando tenemos esa fuerza del joven, por ejemplo, nosotros somos capaces, entre comillas, de arrasar todo. Y hasta un cierto punto, si es que no nos alimentamos continuamente con la palabra de Dios, Y con este ejemplo tan lindo, de este milagro. Y con este ejemplo tan lindo, de este milagro. Había yo un hombre con parálisis, un brazo. Esto es muy lindo también, el brazo o la mano paralizada. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque en andego peña de pobe a lleva. Es que hacemos las cosas. Dios obra con sus manos. El hombre que obra con sus manos. No podemos manejar el brazo, ciertamente, que en un sentido espiritual estamos diciendo que no estamos haciendo nada. Al que está paralizado, al que está enyesado, al que está entonces ahí duro, no le podés pedir que haga algo. Pero aquí entonces a nosotros la palabra del Señor nos está diciendo, bueno, esa parálisis que nosotros tenemos en el espíritu, tenemos que comenzar a curar. Y viene esta segunda parte. Porque aquí Jesús mira, se da cuenta. Pero hay dos actitudes. Porque es la de Jesús que quiere sanar. Pero hoy hay la ña ña ñaña de a pobe a lleva. Y que quiere que nosotros sigamos chatos. Que no salgamos de nuestra parálisis. Que no salgamos de la vida aburguesada o de la vida simplemente de una pobreza en el sentido también espiritual. En el sentido de poder ser autónomos. De caminar de acuerdo a los principios y valores. Parece que somos como marionetas que los demás nos tienen que manejar. Aquí entonces se nos está diciendo directamente cómo nosotros tenemos que actuar. Cómo nosotros tenemos que ser. Jesús es aquel que quiere curar. Jesús es aquel que está proponiendo cosas nuevas. Dale, se la diga, ni que veta, o pepe. Diga, tú y la llave está la ñaña de parálisis, o pepe, y na ñaña de na, tamba. Anda, llave, la mano paralizada. Pero sin embargo, aquí nos habla también de otros que están al acecho. Para ver si curaba en sábado y acusarlo. Para ver si curaba en sábado y acusarlo. Esta es simplemente una maldad, como decimos nosotros, en nuestra realidad humana. La guillotina horizontal es la que cae en vertical, la que cae en vertical. Bueno, listo. Pero a pepe, cuando hay alguien que sobresale, cuando hay alguien que quiere ofrecer más, cuando alguien entonces se empeña, se esfuerza, lucha, o cuando hay alguien que está por salir de su parálisis porque quiere hacer algo por los demás, y entonces comienza a aflorar. Pero parece que, como estos que están al acecho, ña tendejina, guillotina horizontal o perro, guillotina horizontal, uniformar a todo el mundo. Nadie puede salir un poco más, porque ese que oña que ama, entonces ya puede ser un peligro para los demás. Pero esa es por la envidia, esa es justamente porque nosotros quedamos en una situación chata, chata. Y no puede ser esto. Nosotros tenemos que ayudarnos, para eso somos comunidad. Ese es el objetivo principal, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ofrece también. Pidamos esta gracia, que seamos como Jesús, que tengamos actitudes justamente para curar. Y fíjense tan sencillo lo que Jesús le dice. Yo te digo, levántate, ya quedas curado. Grandes cosas no necesitamos, solamente perseverancia y querer ayudar a los demás para sacarle de ese letargo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que sean médicos de las almas e incidan en la vida social por medio de la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que sean curados por el Señor y admirados por la fe de los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que fomenten la vida del servicio y de oración entre los miembros de la casa, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, intenciones, que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Amén. 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 nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi resuelta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Por medio de esta Eucaristía, concédenos, Señor, la fuerza necesaria para vencer siempre, a ejemplo de San Antonio, las tentaciones del enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.